Deja espacio porque se va a parar alguno, por eso, si quiere subir la antena, que se sube. Bueno, aquí ando, guardando el grupito que me queda un poquito atrás, estamos ya, la senda de los sentidos. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Bueno. Ha estado bien. Muchas gracias a todos. Nos esperamos en otra chicos.